Hola a todos, soy Monty, y hoy volvemos al Mojave, para enseñaros otras 4 armaduras únicas que podéis encontrar a lo largo del juego, solo que esta vez serán armaduras exclusivas de los DLC, empezando con el traje de asesina, una armadura única de Deadmon. Nada más empezar la trama de este DLC, podemos hacernos con esta armadura única dirigiéndonos a la zona médica, lugar que debemos cruzar evitando los emisores de frecuencia, los cuales tendremos que destruir para avanzar, ya que si nos acercamos demasiado a ellos, el collarín que llevará el jugador terminará explotando, reventando de la cabeza en el lugar. Pues bien, debemos llegar hasta la clínica del lugar y entrar en ella, y después entrar en la sala en la que veremos dos cadáveres sin cabeza, es aquí donde podremos encontrar el traje de asesina sobre una mesa, junto a un cuchillo cósmico que también podemos quedarnos. Esta armadura tiene un umbral de daño de 14 puntos reparada al 100%, además de aumentar en 10 puntos tu habilidad exigida. Como muestra de su efectividad, tenemos a este enemigo, quien al ver que no conseguía matarme, terminó sufriendo un mental break down. Según dicen, a día de hoy sigue dando vueltas en su zona de spawn con el script de combate bugueado. Como curiosidad, el traje pertenece a Christine Royce, personaje que podemos rescatar en la misma clínica. Seguimos con el equipo de antidisturbios avanzado, una armadura única del DLC, Lonson Rose. Para conseguirla tenemos que avanzar por la autopista, hasta llegar a un punto en el que tendremos que matar a un enemigo llamado Bestia, a quien reventaremos fácilmente, después debemos localizar esta estructura derruida que veis aquí, para acto seguido hacer estallar una cabeza nuclear cercana y así matar a todos los enemigos que habitan en ella. Una vez despejada la zona, debemos subir por esta estructura hasta llegar a un nido de frantotirador, al que tenemos que entrar, pero cuidado con la mina que hay escondida ya que a mi me hizo saltar por los aires y tuve que repetir el proceso. Una vez evadida la mina veremos el cadáver de un Ranger de la RNC, a quien le podremos robar el equipo antidisturbios avanzado. Esta armadura es casi igual a la de Ranger de la RNC, solo que lleva algo más de protección visible en los hombros. Proporciona 21 puntos de umbral de daño, y además aumenta en 10 puntos tu habilidad de explosivos, y en un punto el atributo de resistencia. Con esta armadura tendrás una muy buena defensa, de hecho es tan buena que acojona sanguinarios nada más verte, provocando que huyan. Es broma, un sanguinario te sigue perdiendo por la mitad. Continuamos con el traje chino MK2, del DLC, o Dual Blues. Para conseguir esta armadura única, primero tenemos que ser abducidos por un aparato estrellado, tras lo cual se nos extraerá quirúrgicamente el corazón, el cerebro y la columna vertebral, y, tras una interesante charla sobre el pene humano con unos robots científicos, Por fin podremos salir a buscarla. Esta armadura se encuentra en el centro de investigaciones X-Prece, al cual tenemos que ir por la trama principal. Una vez en el centro, tenemos que ir buscando por sus habitaciones, en las que encontraremos la armadura dividida en 3 partes, la cual se convertirá en una sola una vez las consigamos todas. Tras esto tendremos una armadura con 14 puntos de umbral de daño, que aumenta en 15 puntos tu habilidad de sigilo, la cual además, es capaz de puto hablar. Hola, mi placer conocerte. ¿De quién te puedo esconder hoy? En el centro podemos hacer una pequeña prueba de sigilo, en la que tendrás que escabullirte de un robot, la cual si completas aumentará el bonus de la armadura hasta 25 puntos de habilidad en sigilo. Además después aparecerán escorpiones robóticos que hablan también, así que guay supongo. No escaparás de mí. Para terminar, volvemos al DLC Ronson Roads, para enseñaros la que creo que es la mejor armadura única de los contenidos descargables, la armadura de la Triw 87. Esta es la armadura más difícil de conseguir de la lista, ya que para ello primero tenemos que completar la trama de Ronson Roads, hasta llegar al punto en que llega el momento de decidir a quién le vas a lanzar la bomba nuclear. Pues bien, la única forma de conseguirla es decidiendo atacar a la legión de César, de manera que la cabeza nuclear caerá en su territorio, formando un nuevo lugar al que puedes ir, llamado Dry Wells, al que solo podemos acceder yendo a Cottonwood Cove, donde podremos subir a un bote, el cual nos llevará directamente. Una vez en Dry Wells, además de ver las consecuencias de nuestros actos, veremos a un legionario llamado Gaius Magnus, quien llevará esta armadura. Pues bien, más te vale ir bien armado, porque no solo Gaius es una puta bestia parda, sino que además va acompañado de unos cuantos legionarios, así que si te descuidas te matará y te robará toda tu mierda. Una vez lo mates, tendrás en tu poder una de las mejores armaduras del juego, la cual aunque es de un legionario de César, no es considerada vestimenta de facción, así que no molestará a otras facciones. Cuenta con 22 puntos de umbral de daño, y aumenta en 10 puntos tus puntos de acción, en 3 puntos de oportunidad de crítico, y un punto tu carisma. Espero que podáis encontrar todas las armaduras para que no os revienten el culo en el mojave, nada más, os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.